En los batacones, de coca, batería y lo que le pongan con parche de acá de corrientes, se llama Raúl Guta, el aplauso, sí señor. De Florencio Varela, el más chiquito del grupo, primera guitarra, Claudio Pimpino, jurado. De Avellaneda, provincia de Buenos Aires, hace casi 23 años que está a mi lado. Bueno, el bandoneón, Juan José Manuela. En el bajo, mi hijo, Ariel Palacio. En la guitarra base, mi amigo de toda la vida de Goya, Sebastián Espinosa. Y esto, que fue la propaganda de esta fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!